Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Fernando Callejas de Creo y Eliseo Azuero de la Bancada de Integración Nacional. Muy buenos días a ambos y gracias por estar aquí para analizar los últimos acontecimientos desde dos puntos de vista distintos de la Asamblea Nacional. En primer lugar quisiera concentrarme en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hay una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de pedirle al Estado ecuatoriano que se abstenga en este momento de destituirlos. ¿Cómo queda esa decisión frente a la decisión del pueblo ecuatoriano de que se vayan a sus casas y den paso a un nuevo Consejo de Transición? Asambleista Azuero. Bueno, realmente es un tema bastante complicado. Hay que tomar en consideración de que nosotros tenemos obligatoriedad de cumplir este tipo de resoluciones. Más sin embargo, el país se pronunció, el Ecuador mayoritariamente, porque entendió el Ecuador de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha venido funcionando hasta entonces, hasta ahora, es un consejo mañoso, un consejo logrado de forma poco ética y poco apegada a derecho. Es decir, parecería de que ha podido ingresar el palanqueo hasta esas instancias. No nos olvidemos de que hay un miembro, puesto casi a bravatas por parte del Correato, me refiero al señor... Pazmiño. Pazmiño. Patricio Pazmiño. Patricio Pazmiño. Es ahí hasta donde alcanzan las garras de esta gente para tratar de coartar un derecho constitucional, el ejercicio de la democracia directa que nos corresponde a los ecuatorianos. Es decir, tenemos que ir por los fueros de los ecuatorianos y explicar, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de explicar de manera clara las razones, motivos y circunstancias que mediaron para que esta consulta popular esté enmarcada en derecho. Una de las razones que ha expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir de sus cargos a los miembros de la Comisión es el hecho que dice que no se cumplió con la Constitución. Vamos al tema que la Corte Constitucional no estaba cumpliendo los tiempos para aprobar la consulta popular, se nos venía encima y el Presidente de la República decidió aplicar precisamente lo que dice la ley en torno a los tiempos que tiene la Corte para poder hacer una aprobación, un pedido de consulta popular. ¿Cree usted que se pueda justificar y explicar ante la Comisión cómo se dieron las circunstancias y los antecedentes que hay allí aplicados por el mismo gobierno de Rafael Correa? Obviamente que va muy buenos días en primer lugar, obviamente que el gobierno nacional tendrá que preocuparse, ya habría tenido que preocuparse a través de la Cancillería y aquí diría yo una nueva actuación al menos negligente de la Cancillería porque sabiendo que se interpuso este recurso de revisión por parte de ciertos consejeros consejeros del Consejo de Participación y Control Social ante la Comisión de Derechos Humanos Interamericana no hizo nada y dejó que el tiempo transcurra hasta que finalmente pues la Corte da este paso y pasa, la Comisión da este paso y pasa a la Corte el proceso legal. En todo caso, el gobierno nacional y la Cancillería y tengo entendido que muchos juristas destacados del Ecuador tendrán que presentar los cargos para que se conozca la realidad de lo que sucedió en el Ecuador y que se diga que la Corte Constitucional no cumplió su obligación, se excedió de los plazos y por eso el presidente estaba en derecho de convocar esa consulta popular y no nos olvidemos que esta cesación del cargo de los consejeros del actual Consejo de Participación Ciudadana es producto de una consulta popular, de una decisión soberana de los ciudadanos y sería una barbaridad que la Corte finalmente falle a favor de quienes han interpuesto esta acción, cosa que creo finalmente no sucederá. Pero bueno, si bien los ecuatorianos siempre hemos respetado muchísimo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es curioso, ¿no?, como los miembros del gobierno anterior que siempre dijeron que las decisiones de la Comisión no eran vinculantes, no eran obligatorias y realmente no podían ser superiores a las determinaciones de las leyes y mucho más del pueblo ecuatoriano. Bueno, ¿qué reacción le merece pues ahora esta decisión de esos miembros de ese gobierno que antes criticaban tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora acuden a ellas para salvar sus puestos? La doble moral. Se acostumbraron a imponer su capricho, su albedrío. Lo que sí es cierto es de que la ley de control constitucional establecía el procedimiento y el señor presidente de la República actuó en sujeción a esas disposiciones. Es decir, aquí no se ha violado nada. Luego de transcurrido el término que tenía la Corte Constitucional para pronunciarse, porque hay una jerarquía de la ley. Es decir, no hay reglamentos que puedan estar por encima de la norma, de la ley. Esto habla de que hay una forma poco ética de manejar las cosas y así lo vinieron haciendo. Posiblemente va a ser muy sencillo el explicar por qué razón se tuvo que convocar dado que no había un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Eso, a mi juicio, es algo que se puede superar. Más bien es el escollo este de aparecer como que en el Ecuador se siguen violando las normativas y fundamentalmente la Constitución. Eso no ha ocurrido en el presente caso. Eso es absolutamente categórico. Lo que hay es una suerte de confusión que posiblemente, como decía el asambleísta Callejas, le corresponde a los funcionarios del Estado ecuatoriano explicarlo, porque elementos de juicio existen más que suficientes. Esta gente que le ha hecho tanto daño al país, le dijo el Ecuador, a ustedes ya no les cree en nadie y el pueblo está por encima de estos caprichitos y de este deseo de perennizarse y hacer las cosas a la usanza correísta. Asambleísta Callejas, pasemos ahora al tema ya de fondo. Y la gran pregunta en este momento es, ¿dónde está la mecánica para poder escoger a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Transición? ¿Cómo debería ser? O sea, yo digo, ahorita que ya fue la consulta popular, ya el pueblo decidió, esto no lo pensaron ayer. Esto ya llevaban tres, cuatro, cinco meses pensándolo quizá desde el inicio del gobierno cuando planteó al presidente de la República la necesidad de hacer esta consulta popular. Ya deberían tener la mecánica para saber cómo se va a escoger a los miembros de la comisión. ¿Qué propone usted? ¿Qué intuye usted? No, yo no puedo proponer nada directamente, pero ya los anexos de la pregunta tres claramente determina cómo serán elegidos estos nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, tiene que mandar en un plazo perentorio de 20 días, siete ternas, para que de las siete ternas se elija por parte de la Asamblea en un plazo también de 30 días máximo los nuevos miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana. Ese mismo anexo dice que no pueden ser parte de los partidos políticos y de los gobiernos y que deben ser propuestos por las organizaciones sociales. O sea, define un perfil. No, pero... Que las personas deben ser miembros de organizaciones sociales y tener experiencia en todo lo que es el trabajo con la ciudadanía. Sí, pero esos nombres pueden sugerir esas organizaciones que usted menciona al señor presidente de la República. Y el presidente de la República manda esa terna a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tendrá que llenarse de sabiduría y ponderación para escoger de esas ternas los mejores ciudadanos para que vayan a ese Consejo de Participación Ciudadana de Transición y permitan que el Ecuador recupere la institucionalidad, la plena democracia y las libertades individuales que de alguna manera se perdieron con la actuación del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que sí pedimos en este momento y exigimos los ecuatorianos es que el señor presidente de la República envíe ternas con personajes serios, honestos, responsables que sí hay en el país, que sí hay en el país. Pero allí es donde está mi pregunta, allá es hacia donde va. ¿Cómo van a escoger a esas personas? ¿Cómo van a escoger a esos mejores ecuatorianos? Solo pónganse a pensar. ¿Cuántas organizaciones sociales hay en el país? La Comisión Anticorrupción presentó ayer ya los primeros 13 nombres. Si cada organización presenta 13 nombres o solo 10 nombres, sumando, sumando, podemos llegar a 5.000 propuestas o más de 5.000 propuestas de mejores ecuatorianos en el país. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está la mecánica y bajo qué criterio el presidente de la República va a escoger 17 nombres de esos 5.000, 3.000, 4.000, 5.000? No se van a hacer un montón. Allí va mi pregunta. ¿Dónde está la mecánica? ¿Cómo los van a escoger? Porque, para que no caiga todo en saco roto, pues ya 5.000 nombres propuestos por las organizaciones sociales, o mil o los que sean, y después, ¿qué? Se escoge a dedo a los 17 miembros. Aquí hay un tema jurídico, fundamentalmente. Aquí se estableció un plebiscito y un referéndum. El referéndum significa que las preguntas del anexo tienen que ir directamente al texto. Es decir, son mandatorias. Ahí no dice que la Asamblea tiene que articular un mecanismo para que el presidente se eleccione. El presidente tiene que entregarnos a nosotros, como decía Fernando, las siete termas, y se entiende que una terna son tres nombres, para de esos tres nombres escogitarlos de parte, obviamente, de los asambleístas que en este caso estamos en la obligación de cumplir ese mandato popular. Así que, es más, yo estoy un tanto en contra respecto de la conformación de esta comisión multibancada porque existe una institucionalidad que debe ser respetada. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social es más que competente para tratar este tema en el evento, para mi juicio no existe, de que existiera la posibilidad de hacer alguna suerte de sugerencia al presidente que sería un poco ir sobre la facultad que el pueblo le delegó al presidente de la República para que él escogite las siete ternas y nos envíe a nosotros para que den los demás. Pero entonces, ¿ustedes están de acuerdo que el presidente tiene que escoger a dedo? El presidente tiene que hacerlo conforme lo establecen los anexos y los anexos dicen claramente de que esa es una facultad discrecional del presidente. Ahora el presidente, que espero se mantenga en su palabra, sostiene y dice de que toda la sociedad organizada, los colectivos, la academia, tienen que proponer nombres. Y está bien, como las preguntas que en su momento el presidente le pidió a los ecuatorianos que le hagan conocer para ver si las incluye en la consulta popular. Incluyó, pues, ninguno. Bueno, incluyó... Incluyó las siete que seguramente ya tenía preparadas desde antes. Sí, sí, sí. Pero yo no creo... Aquí existe, en todo caso, el pueblo ecuatoriano vigilante sobre los nombres. Yo creo que hay, no, 5 mil, hay 16 millones de ecuatorianos que pueden fácilmente estar al frente de esta gravísima responsabilidad para demostrarle al Ecuador de que este Ecuador se puede rezanar, se puede enmendar y se puede relanzar. Yo no creo que hay 16 millones de ecuatorianos. Yo creo que entre los 16 millones de ecuatorianos existen muchísimos que pueden ser miembros de esta Comisión de Participación Ciudadana. Pero, ¿por qué no pensar en definir un perfil para que jóvenes, nuevos, gente nueva pueda visibilizarse y pueda poner toda su preparación, su honestidad, su trayectoria y sea miembro de esta Comisión? Y no pensemos solamente en la gente con trayectoria, por supuesto, muy respetuosa, pero que ya ha pasado por la palestra pública, digamos, ya ha hecho su trabajo. ¿Demos la chance a gente nueva o no, asambleísta? No, a ver, mire, yo creo que la situación aparece complicada, pero yo diría es simple en esto de conformar este Consejo de Transición. El señor presidente deberá escoger esa terna que podrían estar integrados con 21 nombres, porque son siete consejeros que se tienen que elegir. Puede mandar siete ternas con tres personas. El señor presidente, por favor, y lo reitero, tiene que llenarse de ponderación, sabiduría para poder satisfacer esta aspiración suya, Yanet, y que creo que es de todos los ecuatorianos, personas serias, honestas, responsables, jóvenes, adultos, mayores, quien sea, pero en ese perfil. Y luego vendrá, cuando ya cumpla el trabajo este Consejo de Transición, que es un trabajo importantísimo que tiene que hacer, ya vendrá la elección a través del voto popular en las elecciones del 19. Ahí se tendrán que organizaciones de la más diversa índole, no políticas, proponer nombres para que los ecuatorianos los elijamos, pero también dentro de un perfil que será definido y que ya de alguna manera está definido en los anexos que se votó en la pasada elección del 4 de febrero. Así que yo diría, Eliseo, distinguidos ciudadanos, señor presidente de la República, llénese de sabiduría, mande nombres a la Asamblea Nacional para que los asambleístas podamos escoger una terna que venga a satisfacer los intereses y las expectativas de los ecuatorianos. Reitero, para que se recupere una plena democracia en el Ecuador, cosa que en los últimos años de alguna manera se ha perdido. Ahora, hablando de esta comisión especial que se está conformando en la Asamblea Nacional, pues hasta donde se ha propuesto es simplemente para dar trámite a lo mecánico que determina la consulta popular. Pero no se les está encargando que escojan a los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana de Transición o sí. Lo que pasa es que esto es un referéndum y en un referéndum el texto va directamente o el cumplimiento del texto es responsabilidad de, en este caso, el Ejecutivo. El plebiscito sí articula la posibilidad de que se norme de alguna forma el procedimiento. A mi juicio, aquí no hay nada que hacer, más sin embargo, póngase usted o supóngase, hay una comisión que podría tener nueve miembros. Perdón. De los cuales hay una mayoría del partido de gobierno que ahora están peleados o lo que sea, pero que finalmente podría establecer en la toma de decisiones para buscar un mecanismo de selección una vez más sesgar la voluntad de los ecuatorianos. Y eso sería tan grave como lo que ahora pretenden demostrar, entre comillas, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que tienen que irse a su casa. Por eso, precisamente, se dice de que no se han cumplido los procedimientos. En este caso, al referirse a un referéndum, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Es mi modesto criterio. Más sin embargo, si esta comisión se llegare a dar, porque se dice de que la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que son las comisiones especializadas, que deberían tramitar en última instancia estos temas, no lo pueden hacer porque están llenos de trabajo. Yo soy de esa comisión y le puedo garantizar de que no hemos trabajado un mes y medio porque sencillamente no nos ha llegado material para eso. Buscarles subterfugios, más bien va a generar en ustedes una suerte de desconfianza, que es lo que tenemos que erradicar. La Asamblea tiene que pensar de que se acabó el tiempo del correísmo, de que se acabó el tiempo de una mayoría que imponía y hacía lo que le daba la gana. Los ecuatorianos se han pronunciado por un cambio distinto de acción de la Asamblea. Por esa razón, yo sostengo de que evitándonos tantas cosas podría ir tranquilamente a una comisión especializada a la solución de este tema en el evento de que así fuera necesario. Pero a mi juicio, en este momento, solo tenemos que elegir de las siete ternas que nos envía el Ejecutivo. Asambleista Callejas, ¿cuál es su visión? Para cerrar el comisión. Sí, yo también creo que el trabajo de la Asamblea, si bien aparece complicado, no es nada complicado. Recibiremos las ternas, el presidente de la Asamblea recibirá las ternas y estas ternas tendrán que ponerse a consideración de los asambleístas. ¿Del pleno debería ser? Del pleno, obviamente, del pleno de la Asamblea Nacional y yo espero también que el pleno de la Asamblea Nacional actúe con ponderación y viendo no otro interés que el interés nacional y ponga en el Consejo de Transición a los mejores ecuatorianos de esa terna, con ecuatorianos serios, honestos, responsables, que enviará el presidente de la República. Muchísimas gracias a ambos por darnos su visión sobre cómo se va a procesar la pregunta tres, la que quiere elegir un Consejo de Participación Ciudadana de Transición y dar paso a uno que luego tendremos que elegir en las urnas. Es tiempo de una pausa, al regresar estará con nosotros Carmen Elena Pardo, que nos contará cómo avanza su demanda contra el Estado luego de que fue vinculada a un delito de narcotráfico en el que no tenía absolutamente nada que ver y en el que se demoraron 21 años, señores, 21 años en ratificarle esa inocencia. Siguiente la más o menos.